Amor, le tengo una posición nueva. Se llama el 69. ¿Eh? ¿El 69? ¿Y eso cómo se hace o qué? Vea, usted se empelota y yo me empeloto. Usted se pega de lo mío y yo me pego de lo suyo. Ay, Dios mío. Pero hagámosle. Los otros 68 se los olerá su puta madre.